hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo quitar el qr de whatsapp en tu teléfono android de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir a la aplicación de whatsapp cuando estemos aquí vamos a darle a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha le damos en ajustes luego esté acá del lado al lado de nuestro nombre aparece como unos cuadritos llamar allí y acá como están observando este es nuestro código qr verdad entonces este cuando una persona quiere agregarte lo que tiene que hacer es escanear este código qr automáticamente te agrega a whatsapp para nosotros quitar o no permitir o quitar el código qr de nuestra aplicación le damos acá los tres puntos que están arriba le damos donde dice restablecer código qr entonces le damos en restablecer y como está observando acá automáticamente ya se cambió el código qr que tenemos anteriormente y de esa manera estaríamos quitando el qr de whatsapp bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social me estaría ayudando muchísimo seguir adelante con este tipo de vídeos si quieres aumentar la velocidad de internet tu computadora o tu teléfono celular también en la descripción del vídeo hay unos vídeos buenísimos sobre esos temas así que me despido ustedes hasta luego